Hace unos días nos acercamos con una pareja bien especial Ellos son la señora Elvira y don Rafael Son los ganadores del concurso de la Radio Renacer Sobre el matrimonio con más años de casados Veamos la nota de Loreto Ollanes Señora Elvira, ¿cómo está usted? Bien Qué bueno La venimos a saludar porque usted es la ganadora del concurso que hicimos en la Radio Renacer De el matrimonio con más años de casados, ¿cierto? Sí ¿Cuántos años de casado ya usted? 64 años de casado Sí, tiene 11 meses, 63 años y 11 meses tiene ahora, ¿cierto? Al 19 de julio El 19 de julio Sí Oiga, ¿y a qué edad se casó? Adolescente, hija de... ¿Juvencita? Sí, no sabemos de nada La pregunta del millón, ¿cuál es el secreto para durar tantos años casados? Paciencia, ¿verdad? Es cierto ¿Cómo se le ha portado a Rafael? ¿Bien? Bien ¿Es buen marido? Sí, buen Qué bueno Cuando estaba niñito, él era un perretero, pero ahora no Ahora ya se porta bien Sí Oiga, señora Elvira, le quiero hacer entrega de su premio, pues Ah, es que... ¿Es carnesito para que haga un asadito, pues? La blanquita es la que me mandó hecho No Ah, la blanquita llamó por teléfono, te iba a inscribirla en el concurso Sí, pero yo ni sabía eso Ay, qué gracia ¿Le gustó? Sí Sí, sí, pues Qué bueno Muchas gracias por recibirnos hoy día Ya Que esté muy bien Igual usted, gracias Y el beso? El beso ya se dio ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 11 11 hijos Gracias a Dios, todo el hijo Ay, qué bueno Ojalá que nunca me arbolíte, me le desozco ¿Cierto? Pero me le desozco, me le cayó una ojita ¿Sí? Sí El único hijo ya es lo que tenía Ah, no lo quería En un accidente ¿Puede ser? Tienes meses ¿Hace tres meses? Sí ¿Puede ser así? ¿Tú no más? Sí Pero no Oiga, ahí tiene 11 hijos y ¿cuántos nietos? 27 27 27 nietos ¿Y tiene bisnietos también? Tiene nueve Nueve bisnietos ¿Y han vivido siempre aquí? ¿En esta casa? Siempre ¿Todo año? 40 ¿Todo año? Sí Qué bonita Ay, qué lugares Aquí estamos Muy bien Y a señor Elvira, don Rafael, los dejamos Ya, pues muchas gracias Gracias por recibirnos Gracias